Muy buenas a todos gente, aquí estamos un día más con Doubles y es que vamos a hablar de la siguiente escalada Arkham Drew, ¿qué escalada nos toca esta vez? Bueno, pues la siguiente escalada es la umbría Bien, tenemos aquí la escalada umbría, ya vimos la eléctrica, vimos la ignia Y vamos a ver la umbría Vamos a reiniciar todos los puntos, ok, aquí los tenemos Y ahora quiero, eh, quiero intentar de verdad hacerlo más corto Que el último día dije, voy a hacerla más corta Y me tiré como 20 minutos ahí hablando, ¿vale? Así que vamos a hacer dos cosas Mientras que voy viendo las umbs, voy eligiendo un poco para escalada principiantes Y luego elegiré yo las que como a mí personalmente me gusta y ya está, ¿vale? Y así de esa manera lo hacemos bastante más corto y no entretiene mucho más Y muchas de las umbs ya las conocemos, con lo cual está bastante bien, ¿de acuerdo? Ya sabéis, 25 niveles, 25 puntos, vamos subiendo hasta encontrar, eh, bueno, pues los cosméticos y tal Que nos vendrían muy bien para nuestras skins, ¿de acuerdo? Empecemos, ya os digo, rápido, no quiero entretenerme mucho Primera, metas de equipo, esta ya la hemos visto en escaladas anteriores 5% de daño extra, según le vais subiendo puntos, pues tenemos por aquí, ¿no? Pues a ver, ¿qué tenemos de aquí? Una mejora pasiva en la cual, bueno, pues los ejercicios de formación del almirante Zayt Han otorgado una modificación de 5% de velocidad de movimiento pasiva en escaladas, ¿vale? Tenemos movimiento pasivo Luego tenemos por aquí, eh, al habilitar la habilidad de... al mantener del farol, ¿vale? Al usar la habilidad al mantenerlo, cuando usas el farol, ¿vale? Su habilidad mantenida Se otorga un 9% de velocidad de ataque a todos los jugadores durante 20 segundos o hasta que recibas daño Aquí le vamos a meter a tope ¿Vale? Estáis empezando, esto está bastante bien Mejora de velocidad de movimiento No es de mi devoción y creo que para empezar tampoco te merece mucho la pena, ¿vale? Se lo vais a poner a AMPS de equipo, ¿de acuerdo? Y aquí ya tenemos un 15% de velocidad de ataque Que está bastante bien, ¿vale? Cada vez que usáis el farol, ¡pum! 15% de velocidad de ataque Luego aquí tenemos una muy buena que a mí me gusta mucho Dice que inflige más 15% de daño extra por cada Vegemude por debajo del 50% de vida Bien, bueno, pues cuando está el Vegemude, ya sabéis, al 50% Un puntito más bajo, pues hacéis un 50% O sea, un 15% extra de daño Todo lo que sea sumar daño está bastante bien, ¿de acuerdo? Luego tenemos por aquí pacto de rapidez Durante el siguiente enfrentamiento recibirás un 25% de daño extra Después ganas un 15% de velocidad de ataque y un 15% de velocidad de movimiento Esta también la vimos en la escalada anterior Que creo recordar que estaba por esta zona de aquí Y, bueno, la dejaremos por un lado Y luego por aquí la pasiva, ¿vale? El conocimiento de Seila accede a los Vegemude más peligrosos Que te han otorgado de forma pasiva Una bonificación del 5% de daño de apartes Convirtiendo un daño hiriente en escaladas umbrías Lo bueno que tiene la escalada umbría Que con esta pasiva vamos a hacer un daño hiriente Que en otro tipo de escalada no vamos a poder hacer Entonces, activar esto te viene bien siempre y cuando Pues lo que vayas a utilizarse un arma que haga daño hiriente Si no, pues te va a otorgar un pequeño daño hiriente Pero que tampoco va a ser significativo Como para decir, está bastante bien para hacer heridas Y cosas así, ¿de acuerdo? Sería como un pequeño refuerzo al daño que tengáis Entonces yo le voy a meter un 3 por aquí Para tener un 25% de daño extra cuando el Vegemude tenga 50 de vida Y le vamos a meter un poquito de daño hiriente Para que se nos vayan desbloqueando las siguientes, ¿vale? Esto de daño hiriente también viene muy bien Para las maestrías, ¿vale? Esto de las maestrías, ¿qué son? Las maestrías son, bueno, pues para los Vegemude Tienen unas pequeñas, digamos, misiones Específicas de ellos Y a lo mejor es daño hiriente Tanto a cantidad de daño hiriente A este Vegemude, ¿no? Pues aquí con esto os vendrá muy bien Para completar todo ese tipo de historias Bueno, hasta que el próximo Vegemude Se ha derrotado, obtén 25% de velocidad de ataque Esto es para una sola pelea, ¿de acuerdo? En el cual, pues bueno Velocidad de ataque para un Vegemude en concreto O una batalla en concreto Con lo cual de momento no le vamos a poner nada Porque sería de un solo uso Y me parece que si estáis empezando un poco desperdiciarlo ¿De acuerdo? Luego dice por aquí El brebaje único de la abuelita estrega Se ha otorgado una eficación del 1% de robo pasivo de vida ¿Vale? Esto lo vimos también en la anterior Que es el robo pasivo de vida Y le vais a enchufar por aquí ¿Vale? Y así se os queda un 5% de robo de vida Que siempre está muy bien Porque os va dando siempre un plus de vida ¿De acuerdo? Luego por aquí teníamos que añade 150 daño hiriente A cada ataque del arma Si cogemos esta Estamos un poco obligados a coger esta ¿De acuerdo? Para que este daño hiriente sea Bastante potenciado Entonces dado que esta no la vamos a coger Y vamos a coger esta Le vamos a meter un puntito ¿Vale? Nada más Igual que aquí Un puntito y un puntito Y luego ya veremos a ver si lo cogemos o no Si lo completamos o no Bueno Cada Vegemude Que es derrotado Inflige un 3% más de daño Esta ya la vimos en la amp anterior O sea la escalada anterior Con lo cual está bastante bien Esta es múltiple de amp ¿Vale? Mejora de las formas elementales Esta sería la que mejora Las formas elementales En este caso del trash Que sería el legendario Siempre le pongo Más duración A lo que tengamos Que siempre suele ser bastante bueno Otra pasiva Moira ha reforjado las uniones de tu armadura Otorgándote una ubicación De un 5% de reducción de daño Pasiva en escaladas ¿Vale? Nos reduce el daño que nos hacen A tope Le metéis ahí a tope Y luego venimos una por aquí Dice Otorga una mejora del 2% de daño Durante el resto de la cacería Cuando se rompe una parte herida Tiene que estar herida Y luego romperse Gana un 2% adicional Por rotura por cada jugador Con precisión quirúrgica A ver Esta amp Es buena Si evidentemente Hemos puesto aquí Aquí Y aquí ¿Vale? Lo complementa un poco ¿Vale? Estas 3 serían un poco complementarias Pasamos a la pasiva El misterioso conocimiento del behemoth Compartido por la dama fortuna Te ha otorgado una modificación Del 3% de probabilidad de golpe Crítico Pasiva En esta escalada O sea Para aumentar el golpe crítico Le damos Que siempre viene bien Hacer un buen criticazo Y esta ya la vimos también En las escaladas anteriores Que dice que Hasta que el próximo behemoth Se ha derrotado Ten 30% de probabilidad de golpe crítico A ver Esta y esta Está bastante bien Lo que pasa es que esta tiene Un solo uso ¿De acuerdo? Un solo único uso Con lo cual De momento Lo vamos a quitar Lo vamos a obviar ¿Vale? Porque estáis empezando Y entonces Lo que queréis en esta escalada Es hacer un poco más De daño hiriente Que es lo que te Como una de las opciones Que te van pidiendo Nos quedan 5 puntos Y podríamos ponerle A lo mejor aquí Un punto más Aquí otro Y aquí otro Es que realmente A ver Nos quedan 5 puntos Y entonces aquí ya Hay un debate Si queremos añadirle El El daño de ¿Cómo se dice? El daño hiriente Pues entonces Obligatoriamente Casi nos vemos Forzados Por lo menos Aquí y aquí ¿No? Decir aquí y aquí Le metemos los puntos Nos quedan 5 Podríamos rellenar Este de aquí Que por cada behemoth Derrotado Nos van dando más daño Que está bastante bien La verdad Está bastante bien Entonces Mi consejo Para vosotros Si estáis empezando Es difícil Es difícil Deciros Si esta Amp O estas Bueno Vais a meterle aquí A la pasiva Para que hagáis Un poquito más De daño Le vais a aumentar Este Ya que bueno Se enfoca Esta escalada Se enfoca un poco más En daros un poquito Más de daño hiriente Y bueno Y bueno Pues le vamos a meter Un try Aquí Esta Os va a salir ¿Vale? La cuestión es que os salga mejorada O no salga mejorada Y aquí daño por behemoth Derrotado Aquí ya os dejo un poco de elección ¿Vale? De estas dos Os dejo un poco de elección Si queréis darle Los dos últimos puntos Para tener mejor daño hiriente Pues ahí a tope ¿Vale? Ya cada uno lo vuestro Bien Entonces ahora vamos a reiniciarlo Y vamos a ver Como me lo cogería yo ¿Vale? Entonces yo le voy a dar daño aquí A evitar el farol Le damos caña Metas de equipo Le vamos a meter aquí Yo quiero daño hiriente Es que yo uso hojas encadenadas Hojas encadenadas Ahora con el golpe fuerte Hace bastante daño hiriente Así que yo lo voy a potenciar En daño hiriente Luego por aquí 1% de robo de vida Es que al final Es bastante robo de vida Lo que tenemos aquí Teniendo en cuenta Que yo no suelo ir con glacia Que yo a lo mejor Voy con dominación O con aparición Claro Yo es que Si Voy a pillar esto Aunque Coger dominación Y esto es un poco Más complejo Yo si que le voy a dar Enchufe aquí Le vamos a dar A la pasiva Para que nos reduzcan el daño Que luego si no Alguna vez se complica la cosa Yo fíjate Las formas elementales Claro es que las formas elementales Están bastante bien Pero no lo voy a coger ¿Vale? No quiero que me aumenten El tiempo de las formas elementales A mi en concreto No lo voy a coger ¿Vale? Le vamos A dar aquí ¿Vale? Y le vamos a dar aquí Para potenciar todo esto Y nos quedan dos puntitos Estos dos puntitos A ver que nos dan Andanada Dama fortuna Fuerza del torgador Y furia del torgador Escudo metralla Pacto de hambre Y evasión Precisión duelista Un precisión duelista Me gusta Y dominio crítico Esta vez se lo voy a poner Al malcarion Y me queda un puntito En el cual Se lo voy a dar Tal que aquí ¿Vale? Para que me mejore este un poquito En caso de que me salga ¿Vale? Y yo lo dejaría para mi En concreto así De esta manera Mira cuánto llevamos Diez minutos Así sí ¿Ves? Así sí Reduciendo los vídeos Bastante tiempo Para que sean Bastante mejor Mi elección personal De hecho Me voy a poner Me voy a quitar la cámara Para que lo veáis bien ¿Vale? Mi elección personal Sería esta Tal cual ¿Ok? ¿Vale? Yo se lo he puesto aquí Al malcarion Y bueno pues Vosotros ya os he explicado Si me estáis empezando Un poquito Lo que tenéis que coger En esta escalada Si que es verdad Que no notan tantos escudos Como en la anterior Como en el torgador No tanta protección Aquí se enfocan un poquito más En ese daño Hiriente Y bueno Y un poquito En las formas elementales Que tenéis Y bueno Básicamente en daros Algo de daño Pero vamos Se enfoca mucho En esta escalada del tracks Sobre todo en potenciar El daño hiriente ¿De acuerdo? O sea que dijéramos Que estas escaladas Con armas hirientes Pues tienes un poquito más Un plus de daño más ¿Vale? Para que os sea un poquito más fácil Dicho esto Pero que os haya gustado Y nos vemos copas Adiós Chao chao